¿Insiste usted en que le permitamos marcharse para que la gente en todo el mundo crea que la medicina en la Unión Soviética no es buena? La respuesta es no. Bien, ahí lo tiene. Ahora, váyase. Pero creo que debe usted saber que a su marido nunca se le permitirá que salga al extranjero y se una a usted.